Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Maro Folk, no al revés, Maro Folk, ahí está. Bueno, bienvenido, mi nombre es Mariano y si no conoces el canal te invito a que pases por los videos y que chismes para ver de qué se trata. Hoy estoy contento porque, va, siempre estoy contento cuando hago los videos porque de eso se trata, de hacer lo que a uno le gusta y me encanta hacer esto y compartir estrategias, compartir conocimientos y que el folclore se siga expandiendo, aguante el folclore. Agradezco a todos los suscriptores y miren este mensajito que me encantó, que me dijo Maro, por favor, acuérdate que las chicas también zarandeamos y que es muy importante, así que agradezco primero el comentario con buena energía, les mando un saludo enorme y este video va, obviamente, para que podamos hacer un zarandeo. Así que arrancamos, mirá. Estiro pollera, perdón porque no tengo la pollera, perdón. Agarro estiro pollera, deditos pulgares hacia atrás, cuatro dedos hacia adelante y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esto vamos a necesitar el paso de danza. Sí, si no lo sabés queda de tranca porque en los comentarios te dejo cómo realizar el paso básico rápido y fácil. Así que lo mirás diez minutitos y después venís a hacer el zarandeo. Escúchame, vamos a hacer así, paso de danza, pie izquierdo, hago adelante, paso de danza, derecho atrás, paso de danza y ahora voy a salir hacia mi izquierda, voy a girar, fíjate, hago un paso, cambio de frente y llegué. Y ahora voy a regresar, ¿sí? Hago a la derecha, cambio, junté. Y ahora lo que voy a hacer es para cerrar este zarandeo voy a ir otra vez hacia adelante, paso básico de danza, ¿sí? Y al mismo tiempo junto a polleras. Y ahora me dirijo de perfil hacia atrás, pie derecho va hacia atrás, abro hacia atrás y estiro. ¿Vamos de vuelta? Dale, adelante, para adelante con izquierdo, derecho, atrás y ahora gire y estiro pollera, gire y estiro pollera. Y ahora junto adelante con paso de danza y abro hacia atrás y mentón adelante. Estamos tratando de hacerlo lo más tradicional posible, no significa que vos lo puedas estilizar, que le puedas agregar tu estilo a este zarandeo. Sí, obviamente vas a una peña, puedes hacerlo de manera tradicional si querés o podés hacerlo como vos te guste, porque eso se trata de poder bailarlo y si vas a una peña, cada uno baila como quiere y como puede, así que bienvenido a hacerlo. Fíjate, vamos a hacerlo lo más tradicional posible, después le damos un toque. Avanzo, retrocedo, giro para la izquierda, giro para la derecha, avanzo y junto y estiro de perfil atrás. Así que vamos de vuelta, dale, vamos a tratar de meterlo en la danza. Aquí, uno y dos y ahora giro, 1, 2, 3, ya, giro para la derecha, y junté y estiré. De vuelta, 1 y 2, giro 3, 4, giro 5, 6, avanzo 7 y 8. Bueno, escúchame, quédate tranca porque es práctica, así que metele práctica y espero que, obviamente, te haya servido de ayuda este zarandeo. ¿Te gustó el vídeo? Compártelo y si te sirvió de ayuda, te invito a que te suscribas, te ayudas a que el canal siga creciendo y que sigamos apostando a este proyecto que es Maro Folk 2024. Te mando un saludo grande, mi nombre es Mariano y nos vemos en el próximo vídeo. Acordate que es práctica, ¿sí? Dale, práctica. Chau, chau.